¡Puerele! ¡Puerele! ¡Puerele, papá! ¡Puerele! 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 ¡Ay, la, la, la! ¿Qué le consiguiera yo? Una muchacha bonita ¡Ay, la, 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 la! Ai, la, la, la! ¡Aquilla que sea yo! ¡Que no tengo la letrita! Seguro, seguro que estoy ¡Apá! ¡Puerele! Ay, por el cuartillo ¡Puerele! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Diga todo el mundo, porque es un aporte de amor Ay, la, 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 la ¡Ahhh! ah si los que pudieran hablar Ay, 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 déjame comunicar, mi las manos de tus manos, ay, 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 mi las manos de te llananerde, en mi toque te ama. ¡Gracias por ver el video!